Pero ahora quiero que vean esta historia, la de un hombre, jubilado, clase media, con cierto nivel de cultura, que tiene que dejar de vivir en un departamento para ir a vivir en una pensión. Hola, Juanlo. ¿Qué tal? Sí. Me gusta, muchas gracias por recibirnos. Siéntanse como es su casa. ¿Hace mucho que vives acá? Y más o menos tres años. Me jubilé aproximadamente en el 2012. ¿Y hace cuánto vivís acá? Acá hace más o menos tres años y antes viví en otra pensión, en Boedo, otros tres años más o menos. Antes trabajaba, trabajaba freelance, como diseñador gráfico. En su momento fui docente universitario. Y cuando me jubilé, la jubilación del kirchnerismo, no vivía con lujos, pero tampoco me faltaba dinero, hasta inclusive tenía una pequeña capacidad de ahorro. Yo me jubilé cobrando 400 dólares. En cuanto empezó Macri, al toque, en un año, año y medio, me bajó a la mitad la jubilación. ¿La mitad? La mitad, sí. Macri se fue dejando la jubilación mínima en 185 dólares. Y hasta el mes pasado con Alberto cobraba 125 dólares. ¿Cuánto cobras hoy de jubilación? 50.000 pesos para redondear. ¿Y cuánto gastás en alquilar esta pieza en la pensión? 30.000 pesos. 30.000 pesos. O sea, te quedan 20.000 pesos. Sí, pero a eso hay que seguir restando. Me tuve que comprar un celular nuevo, porque el que tengo es de hace seis años. Lo pago contra factura del abono. Son 7.000 pesos más. Andá sumando. El único capital que tengo es una moto... ¿Te quedan 13.000 pesos para vivir? Por ahora. ¿Cuánto gastás de seguro? De seguro de la moto gasto 3.000 pesos. A eso lo tengo que sumar 5.000 de cochera. Te está quedando 5.000 pesos para vivir. ¿Todavía no comiste? Ni pagaste en otras cuentas. No cargué nafta. ¿Hace cuánto que no te podés comprar ropa? Mirá, sinceramente, no me acuerdo, ahora voy a procurar hacer memoria, pero creo que la última prenda que me compré fue este polar más o menos antes del año 2000. ¿Qué te puedo decir? Todo lo que ves ahí, casi todo regalado. O sea que vos no podés elegir tu ropa de momento. No, no, la ropa no está en mi cabeza. Con 5.000 pesos que te quedan después de pagar todos los gastos fijos, ¿cómo haces para comer, para cargar la nafta? Y, como decían los Beatles, con una pequeña ayudita de mis amigos. Me las rebusco, yo las tiro, las hago de goma en la plaza. Ahora, además de la ayuda que te pueden dar algunos amigos a cobrar la jubilación mínima, ¿cómo haces para seguir viviendo? Y tengo que trabajar. O sea, sos jubilado y seguís trabajando. Sí, sí. ¿De qué trabajás? Porque, seamos honestos, el INDEC te dice que la línea de indigencia es tanto. Bueno, la línea de indigencia está bastante por encima de la jubilación mínima. Estamos por debajo de la indigencia. Es más, a veces me pregunto cómo hago para llegar a fin de mes. ¿Trabajé como diseñador gráfico? Diseñador gráfico y también hago mensajería en moto, lo que venga. Esta misma semana empecé a darle clases de inglés a unos chicos de 12 años. Y bueno, ahí redondé un poquito más. Pero, este, no llego a más o menos lo que yo querría ganar para no tener que pedir prestado. ¿Cuánto calculás que ganás con las changas que haces? Y puedo llegar a 20 mil pesos más. ¿Cuánto pensás que tenés que ganar para vivir dignamente hoy, como jubilado? Para vivir dignamente es una utopía, pero por lo menos 300 mil pesos. ¿Y cuánto ganás hoy? Y gano 50 mil. Más las changas. No llego a 100 mil ni a 80 mil. ¿Qué comodidades tenés acá? Y acá tengo menos de las que necesito, porque este desorden es por falta de espacio. Mi hija, que es arquitecta, me dijo, pone eso abajo. Entonces, así, yo puedo ver desde la cama, puedo ver la ventana. Pongo esta tabla, la pongo acá, y esta es mi mesa. Entonces, me siento acá en la cama, y acá como. ¿En qué lugar te gustaría vivir? En principio me gustaría vivir en un pH, que tenga un poco de verde y luz, para poder tener una perra y una gata. ¿Está lejos el pH? Alquilado está lejos, no muy lejos, pero está lejos. Comprarlo está, digamos, más allá del horizonte. Esta es mi tarjeta, si me quieren contratar. Plaza visual, diseño gráfico. Nunca me imaginé que me iba a comprar una moto a los 55 años. ¿Cuántos viajes por semana hacés? No, o sea, no son por semana, son, qué sé, una vez por mes, cada dos meses, lo que venga. ¿Por qué una persona que laburó toda su vida, que tiene un nivel profesional, que tal vez tenga hasta estudios universitarios, que es diseñador gráfico, tiene que dejar un alquiler y terminar viviendo en una especie de pensión, con un baño y comiendo en una tabla que da sobre la cama de manera improvisada? Esas son las cosas para las cuales en la Argentina hoy no hay respuesta. Y mientras tanto, las discusiones de la política pasan por otro lado. Porque nadie, ni siquiera se atreve a discutirlo y a marcar la gravedad de esto, porque saben que ninguno puede responder, porque como decíamos recién con Raúl, no es que no sepan que el problema existe, no quieren hablar de él, porque la pregunta que viene tras cartón, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Hablar de generalidades? Vos sabés, me impactó mucho este video que acabás de mostrar. Cuando lo veo subirse a la moto, ¿qué me viene a la cabeza? El muchacho que matan en Quilmes para robarle la moto. O sea, es una situación de desgracias encadenadas. De degradación, de retroceso y degradación de la calidad de vida. Totalmente, totalmente. Entonces te aparece la inflación, los alquileres, la inseguridad, y todo alrededor de la misma gente.